Bienvenidos al canal, hoy estamos aquí en Bullington Yo estoy muy bajito porque estamos en el lugar de los niños Chirel está por no sé qué parte Tía, dile ahora a los amigos a los perritos Chirel, dile ahora a los perritos o a los feos perros Se llaman perritos No es la que caso a ella Ay, no me pisques Mamá, dile ahora a los perritos Dile ahora a los perritos Yo tengo un canal de YouTube Mira Chirel Ay, una bruja Esa tonta Mira a mi tía Nos caímos Mira que feo amigos Mira que feo Chire bien Chirel Está moviendo Miren, miren mi escobita De metal Mirenla Enséñasela Que se las enseñe Miren mi Pasa mortal Ay, ay Ay, mamá Miren a la nueva Mascotita Mamá Chirel está pescando ¿Cómo se llama tu canal? ¿Los tragos? No, se llaman Se llaman Los perritos No, se llama Perri Carín No No, no, no Se llama El mismo canal Carito Hola perritos Otra vez Porque estamos El bonito Y todo se repite Si quieren Por favor Suscríbase Y no den like Por favor Y no se suscriban El canal De Chirel Y mi col Por favor Que no se suscriban A tu canal Que no se suscriban A tu canal Mira Estas De ti Tita Miren esta cosa ¿Tú le vas a hacer A tu novia Más Tita Cuando tú Lo tengas ¿Tú le vas a hacer? ¿Tú le vas a hacer? Le estoy tocando A usted A mi hermana ¿Y yo qué me voy a meter En este? Mira Este va a ser No Mira mi mamá Que es el fache Mamá No lo dejes No te vas a comprar Juguete Jaja Gracias Gracias No, déjalo por ahí No, gracias Estamos revisando Las cosas aquí Ahí nos Sí Mira esta niña Mira esta niña Mira esta niña Mira esta niña Mira esa cosa Que no vamos a comprar Sí Miren Y miren Y miren que más Nos vamos a comprar A ver Esta cosita Ay no Oh ya lo dejes Mamá Si le he metido Estoy enfermo No se rían Si no No son mis amigos Sí Ya muerto Tengo un recabado Y ya Los perritos Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra de mano Que es esta tonta cosa Que es esta tonta cosa Que es esta tonta cosa Jaja Jaja S patients Jaja Jaja ¡Gracias!